Universidad Tecnológica adelante, México. Buenos días. Buenos días. Felicidades por este programa, me parece excelente. Soy la profesora María de los Ángeles Hernández. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna bibliografía específica que nos puedan recomendar a los profesores que impartimos materias como desarrollo organizacional a nivel de educación media superior que nos pueda permitir facilitarnos la ayuda a los jóvenes adolescentes para el manejo del estrés? ¿Tienen ustedes alguna idea con respecto a bibliografía o libros que quieran ustedes recomendar, textos en general sobre el estrés y el manejo del estrés en el seno de la organización? Obviamente, la obra de Silly, que es ya de la década de los 50, es un libro clásico, efectivamente. Por ahí se puede empezar. Hay una serie de libros de publicaciones, debí haber traído algunos conmigo, quizás una bibliografía más formal. Me parece que hay una publicación británica, lo siento, no sé, no me estoy acordando bien, creo que se llama, es una colección de artículos, les recomiendo el libro. Miren, le podemos mandar el título de la obra por fax o por correo electrónico más adelante. Yo sí mencioné este libro antes, pero quiero decirle que hay una publicación pequeña, una especie de folletín, o de revista. Apenas 36 páginas tiene, y cada una de las páginas, bueno, ahí se habla sobre por qué la gente se estresa en el trabajo, y especialmente cuando hay un cambio en la organización, se produce el estrés, y cómo superar esto. Aquí tenemos algunas sugerencias que son muy útiles, y está bastante actualizado. Este librito, ¿dónde lo podemos conseguir? Está en el documento que les he presentado anteriormente, así que ya lo tienen a su disposición. Bueno, no olviden que les vamos a enviar por fax más información al respecto sobre toda la bibliografía que ustedes pueden buscar. La siguiente llamada nos llega de Manta, Ecuador, MR y compañía consultores. Adelante, Manta. Adelante, Ecuador. Muy buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. En la empresa, ¿cómo podemos ayudar a nuestros empleados a disminuir o evitar el estrés? Muchas gracias. Esta pregunta se relaciona con la forma en que los gerentes o los administradores pueden ayudar a los empleados a evitar el estrés, a manejarlo. Esa pregunta es importante. En realidad, Dr. Christian Murthy, usted es el que tiene más experiencia en este campo. Bueno, primeramente, el estrés no se lo puede evitar. Hay que mitigarlo. Es decir, dar bio retroalimentación positiva, comentarios positivos. Muchas veces en los ambientes industriales no se da el estímulo y la motivación suficiente. Entonces, esto causa mucho estrés entre los trabajadores. También hay que lograr que entre ellos, entre los trabajadores y empleados en los equipos, haya bastante motivación y apoyo mutuo. Y eso ayuda a reducir el estrés. Donde se cambia, dentro de la organización, se cambia el ambiente social del lugar de trabajo. Y esas son formas muy eficaces para reducir o mitigar el estrés. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con la que yo estuve asociado por más de una década, ha sido muy... Se ha interesado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la salud en el lugar de trabajo. Y el lugar de trabajo. Y han realizado y han establecido una serie de requisitos sobre seguridad, sobre capacitación en cuanto a seguridad, y una serie de aspectos que tienen que ver con la salud y en general para tener un estilo de vida más sano en el trabajo. Es decir, ¿creen ustedes que estos temas son mucho más actualizados? ¿Están en boga? Sí, creo que sí. Son muy importantes hoy en día. Y creo que la última pregunta que nos llega en este espacio nos llega de Santo Domingo, de la República Dominicana, y esta nos llega de Codetel. Adelante, República Dominicana. Buenos días. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Los empleados que ofrecen servicio al cliente frecuentemente son los más estresados y su muestra de estrés incide en el servicio que ofrecen. ¿Qué podemos hacer para determinar el nivel de estrés de estos empleados? ¿Y cuáles son algunas posibles sugerencias para su solución? Los empleados que tienen contacto con los clientes están, por lo general, con mucho estrés y tienen que complacer al cliente y tratarlo bien. De esta manera, ¿qué sugieren ustedes? Sí, efectivamente, es una pregunta muy buena y a la vez difícil, porque es uno de los problemas que tiene una organización que presta servicios. Es decir, está representando al empleado a la empresa como la persona que realmente interactúa con el cliente y si el cliente no se va satisfecho con el servicio que le ofrecemos, el cliente se lleva una mala imagen de la empresa en general. De tal manera que hay muchas formas en que se puede ayudar y entrenar a estos empleados para que estos sepan cómo hacer, cómo decirles, qué decirles al cliente y para que lo puedan hacer bien. En todo caso, les agradecemos sus preguntas y ahora vamos a seguir con el segundo módulo de este programa. Una enfermedad crónica que se ha ido aumentando dramáticamente ha sido el asma bronquial. En muchos países, esta enfermedad está aumentando radicalmente, especialmente entre los de la tercera edad y los niños. Hay muchas causas que se han sugerido para esta enfermedad. Entre ellas está la contaminación ambiental, el estrés, la urbanización, incluso la presencia de insectos como, por ejemplo, cucarachas y otros insectos. Hay una teoría que sugiere que nuestra salud general y el hecho de que hay menos parásitos hacen que nuestro sistema inmunológico se vea atacado en general. Las enfermedades autoinmunológicas como el asma, por ejemplo, tenemos especial interés en este segmento del programa porque yo también he sido asmático durante más de 50 años. Y ahora tenemos al doctor Stephen Wasserman, que no pudo venir en persona. Es exdirector y profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Diego. El doctor Wasserman tiene 23 años de experiencia de investigación clínica en el campo del asma, de la rinitis y otros desórdenes, enfermedades alérgicas en general. Su especialización incluye pruebas de alergias, como, por ejemplo, pruebas dermatológicas, pulmonares, alérgenos y otras enfermedades. También todo lo que tiene que ver con biopsia y cuestiones de bronquios. El doctor Wasserman también fue director de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología. También ha sido investigador principal en ocho estudios clínicos y ha participado como investigador en 60 estudios clínicos. Nuestro segundo invitado es el doctor Anthony Horner, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Y su experiencia está en el campo del asma, de la rinitis alérgica, la fibrosis cística, los desórdenes de inmunodeficiencia y las infecciones sinopulmonares. También en su práctica profesional ejerce la medicina pediátrica y ha hecho mucha investigación en el campo del asma en niños de alto riesgo. También ha sido investigador principal en cinco estudios clínicos y ha sido investigador participante en tres estudios clínicos. Y nuestro tercer panelista es el doctor Gita Venkat, la doctora Gita Venkat, que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas en adultos, adolescentes y niños. Ella tiene una certificación de la Junta Americana de Alergias e Inmunología y también de la Junta Americana de Pediatría. Es también becaria de la Academia Americana de Alergias e Inmunología y también del American College of Allergists y de la Academia Americana de Pediatría. La doctora Venkat también ha ejercido su práctica profesional en Misión Viejo, California desde 1985 y es miembro de la Organización de la Comunidad Mission de San Clemente y del Centro Médico de Irvine y también es profesora de la Universidad de California en Irvine. Nuestro cuarto ponente es el doctor Venu Pravaker, médico que se especializa en medicina interna y atención primaria. El doctor Pravaker es profesor de la Universidad Western University aquí en California y también fue profesor de medicina interna de la Universidad de Stanford. Anteriormente también fue director de medicina interna del programa de residencia Sharp Grossmont. Bienvenidos a todos ustedes. Me gustaría empezar con la pregunta siguiente. A pesar de que hay una docena de tratamientos nuevos para alergias y asma, ¿por qué es que el asma está creciendo como una epidemia? Y si esto acaso es cierto en todo el mundo. Bueno, voy a responder esa pregunta. Creo que las tendencias son de que el problema es el aire y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Una de las cosas que no se aprecia mucho son las medicinas que tenemos a nuestra disposición para ayudar a la gente, pero que estas medicinas no ayudan a curar la enfermedad, sino solamente alivian los síntomas. Así que estamos todavía esperando que aparezca un invento, una medicina que realmente cure o impida o que prevenga el desarrollo de la enfermedad del asma para que la gente no dependa de las medicinas y se puedan mejorar. ¿Hay algo que quieran ustedes agregar? Me parece que la incidencia del asma también ha aumentado debido a la contaminación ambiental y quizás por el exceso de animales domésticos, de mascotas, por ejemplo, gatos. Todas las casas tienen un gato ahora comparado con hace muchos años. Y eso, por supuesto, trae alergias y agrava el caso, el cuadro de asma. ¿Y esto les parece a ustedes que ocurre en todas partes del mundo, Latinoamérica, Asia, por ejemplo? Sí, la prevalencia de las alergias y del asma también ha aumentado en los últimos años. La incidencia de asma es en 17 millones de americanos en Estados Unidos. Esas son las estadísticas. Pero también ha aumentado la incidencia del asma en todas partes del mundo, especialmente en los países de habla inglesa. Quizás debía haber dicho otra cosa en cuanto a la prevalencia. Es cierto, especialmente en los países desarrollados de habla inglesa, la incidencia y prevalencia del asma y de otras enfermedades alérgicas ha aumentado extraordinariamente en las cinco décadas últimas. Una de las teorías que hay al respecto es que hay que esterilizar mejor el ambiente y mejorar el medio ambiente y de esta manera reducir la posibilidad de enfermedades infecciosas que también son causa de la morbidez. Esto tiene que ver con la propagación de esta enfermedad. Y vemos, por ejemplo, la incidencia de las enfermedades infecciosas, que es una tendencia que ve en aumento. Y en los países del tercer mundo, por ejemplo, en los ambientes rurales, no se veían estas tendencias epidemiológicas como se ven ahora. De tal manera que mientras más exposición hay a estas bacterias en los ambientes, más posibilidades hay de contraer este tipo de enfermedades. Efectivamente, así que hay que cuidar a los niños para que no se vean contagiados. De tal manera que, por ejemplo, el ambiente de un ambiente rural, donde los niños se pueden poner tierra en la boca, tal vez no sea lo peor. Peor es el ambiente que se respira. Sí, por ejemplo, en los países industrializados, debido a que hay muchísimos humos, escapes, combustión industrial de las fábricas, que contaminan el aire, el monóxido de carbono, todos los elementos químicos y los nocivos que se desprenden y van al aire y eso se respira. Estos son contaminantes que afectan muchísimo la salud. De tal manera que todo lo que desprenden en el aire, las fábricas tienen una incidencia muy grande en la salud, en el ambiente. Y, por supuesto, el cigarrillo, el humo de los otros fumadores también es un factor importante. Como acaba de mencionar el colega, en las zonas rurales no se ve que hayan estas enfermedades con tanta frecuencia porque hay menos contaminación y hay un control ambiental mucho mayor. Así que eso es maravilloso y esperemos que eso continúe siendo así. En cuanto a la organización, en cuanto a los cambios en el seno de la organización, ¿qué podemos decir sobre los edificios y otros motivos del estrés ambiental en el lugar de trabajo o causados por el ambiente? Lo que podemos hacer es prevenir ciertas cosas. Por ejemplo, la humedad exagerada dentro de un lugar de trabajo puede llevarnos a asma de los bronquios. Y esto ocurre porque, por ejemplo, hay moho y se multiplican las cucarachas. Estos son ambientes donde se proliferan estos insectos. De tal manera que si se previenen estas circunstancias, la humedad, si se controla la humedad dentro de los ambientes, esto puede ayudar. Es necesario mantener un nivel de humedad del 50% o del 60%. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre estos temas después de un momento. Vamos ahora a escuchar el siguiente módulo donde tenemos una entrevista con nuestros panelistas y les va a encantar porque van a encontrar muchas cosas interesantes. Gracias. Bienvenidos a este segundo segmento de nuestro programa sobre salud y productividad. Tenemos con nosotros un distinguido grupo de expertos sobre el asma quienes nos van a hablar sobre cómo este padecimiento impacta nuestra salud y productividad. Bienvenidos, doctora Benkart, doctor Horner, doctor Wasserman y doctor Pravaker. Doctora Benkart, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a 17 millones de personas solo en Estados Unidos. Es un padecimiento del pulmón caracterizado por la broncoconstricción y se manifiesta a través de la tos y tendencia a la asfixia. Hoy en día es un factor muy importante causante del ausentismo escolar. De hecho, es el causante número uno también en cuanto a ausentismo en el trabajo. Se caracteriza por dos componentes, el broncoconstrictivo y el inflamatorio. Básicamente, la inflamación se da en los tubos bronquiales y se genera a través de la producción de mucosidad y espasmos en los músculos, infiltrándose la membrana mucosa con varias células inflamatorias que causan los diversos síntomas de asma. Doctora Benkart, ¿por qué es el asma una enfermedad tan importante? En realidad, la incidencia de asma bronquial es alarmante. La población afectada en Estados Unidos es de 17 millones de personas y representa alrededor del 7% de todos los adultos en este país. Recientemente, se ha confirmado que solo en el estado de California, el 12% de la población total podría estar afectada. Y en los niños, el asma es aún más prevalente, estimándose que entre el 6 y el 10% de todos los niños ya están afectados. Uno de cada 13 niños sufre de asma bronquial. Y como dijo la doctora Benkart, esta es una de las causas principales de ausentismo en la escuela. Es extremadamente importante concientizarnos de esta realidad que se da a nivel mundial. En Estados Unidos, el 33% de todas las visitas a salas de emergencia de niños se debe al asma bronquial. Y hasta un 25% de todas las visitas a un médico o clínica, incluyendo las pediátricas, se debe al asma bronquial. ¿Cuáles son los últimos adelantos de conocimiento sobre la relación entre la genética y el asma? Como todas las enfermedades, los antecedentes genéticos juegan un importante rol en la susceptibilidad del individuo y la severidad de la enfermedad. El asma es algo muy complejo, como ya se mencionó anteriormente. Tiene un componente inflamatorio, otro componente de obstrucción de las vías respiratorias y una constricción bronquial. En cada uno de estos tiene su propia regulación genética. En personas alérgicas, la susceptibilidad para hacerse alérgico y de qué se hace alérgico son aspectos controlados por su regulación genética. Se han identificado a través de estudios de poblaciones de asmáticos cierto número de probables genes que pudieran explicar por qué ciertos tipos de personas sufren de asma y otros tipos no. Algunos de estos genes son apenas partes de algún cromosoma, pero otros parecen ser importantes genes reguladores de diferentes partes de nuestra reacción inmunológica. Algunos regulan el qué tan irritable se hace un conducto respiratorio, otros regulan nuestra propensidad a hacernos alérgicos, y aún otros parecen regular los conductos en el cuerpo que son conductos defensivos. Y si esos conductos defensivos no son lo suficientemente activos, entonces eso mismo puede predisponer a la persona al asma. Hablamos sobre el problema del estrés en el primer segmento de este programa. ¿Qué rol juega el estrés? ¿Cómo lo sentimos a menudo en nuestro trabajo hoy en día? ¿Y cuál es su incidencia de asma? Bueno, esta es una pregunta interesante. En realidad, cuando estaba en la escuela de medicina, quizá ya me estoy sintiendo viejo, solíamos hablar de niños asmáticos de familias desintegradas, así como de la vinculación entre la ansiedad y el asma y la creciente incidencia de problemas emocionales en la sociedad y su posible vínculo con el asma. Yo considero que ahora, como lo han comentado aquí los colegas, el asma es considerada una enfermedad relacionada al medio ambiente y vinculada con inflamación y factores genéticos. Ciertamente, el estrés en el trabajo y otros factores que inciden en nuestra actividad diaria pueden activar el asma en quienes ya la tienen y causarles más problemas por más tiempo a muchas otras. Sin embargo, yo no creo que nadie de nosotros considere el estrés en sí como la causa principal del asma, sino más bien uno de los muchos factores que pueden empeorar el asma en una persona. Doctora Benkatt, ¿cómo se manifiesta el asma? El asma en realidad se puede manifestar de varias maneras. Usted puede tener asma y probablemente no sepa que lo tiene. Pudiera ser muy leve presentándose solo como una tos. O quizá usted se esfuerce en algo y se le genere un poco de tos después del esfuerzo. También se puede manifestar de una manera más obvia. Cuando una persona siente asfixiarse hasta el extremo de tener que ir a una sala de emergencia u hospitalizarse. También podría simplemente tener dificultades para respirar, cierto dolor de pecho o una sensación de pesadez en los pulmones, así como el peso de un elefante. También puede generar una tos constante. Generalmente, si usted ve a una persona con un ataque asmático agudo, seguramente notará que la persona se estará inclinando hacia el frente y al verle su cara le verá una mirada de gran ansiedad con palidez. También tendrá flujo nasal y la persona estará respirando fuerte y agitadamente y podrá usted observar la contracción de los músculos accesorios de respiración como los intercausales. Los músculos del cuello también estarán contractados y la persona estará casi en estado de pánico. Así es que existen diversos síntomas para esta enfermedad. Una tos parece ser uno de los síntomas principales que se ignora por error en muchos casos. Por esto, el asma es algo que una persona tiene que cuidar si sufre de una tos crónica que no desaparece en un periodo razonable de tiempo. Todos debemos poner atención a esto. Díganme, ¿cómo se diagnostica el asma? Bueno, como ya hemos escuchado, el asma en realidad le explica su propia historia al médico en la mayoría de los casos. Lo que vemos como especialistas clínicos y lo que oímos al hablar con nuestros pacientes frecuentemente es suficiente para darnos una buena idea sobre si una persona tiene asma o no. Ciertamente contamos ahora con toda clase de aparatos sofisticados como las máquinas de función pulmonar, las cuales nos pueden decir eficazmente cómo están funcionando los pulmones. Pero seguido yo me encuentro con que el historial del paciente es tan valioso como todo esto. Las características clásicas del asma, como ya escuchamos, cuando son severas y la persona está en una sala de emergencia, nos indican fácilmente lo que está sucediendo. Sin embargo, las características clásicas que vemos en consulta en donde tendemos a ver más casos leves de asmas que agudos, tienden a ser cosas como una tos seca que es persistente y que parece no tener razón de ser, ya que la persona que la sufre está saludable en lo general. Esta tos se agrava generalmente por las noches y muy seguido es una tos que es activada por el clima frío o el ejercicio. Por esta razón, muchas veces nuestros pacientes son los primeros en decirnos que creen tener asma al simplemente platicar con nosotros. El Dr. Hornet nos acaba de hablar de activadores o excitadores de asma. ¿Nos pueden ampliar ese tema tan importante? Claro que sí. Existen numerosos factores que precipitan un ataque de asma bronquial. Una de las cosas más importantes y comunes en un hogar son los animales domésticos. Caspas, saliva, excremento, orines y el mismo pelo de muchos animales pueden precipitar un ataque. Las cucarachas son reconocidas por su efectividad para generar asma bronquial, así como los ácaros de polvo. Otros factores generadores incluyen el mojo, polen y aire frío. Como mencionó el Dr. Horner, el ejercicio también puede precipitar un ataque. Algunos alimentos también son causantes de asma bronquial. Por ejemplo, mariscos tales como camarón y cangrejo. Algunos medicamentos también pueden producir ataques. La aspirina puede precipitar asma bronquial en algunas personas. Y una cosa que he descubierto y es muy interesante es que recientemente he visto a diversos pacientes con aspiración con reflujo. Por lo tanto, los pacientes con síntomas de reflujo también pueden tener asma bronquial. ¿Puede empeorar todo esto el fumar cigarrillo? Por supuesto que sí. Este es uno de los causantes más importantes del asma. Se han identificado así como 4,000 sustancias en el humo del cigarro y por lo menos 40 son carcinógenas, es decir, generadoras de cáncer. Existen dos tipos de fumadores. Los fumadores activos que son consumidores de cigarrillos y los fumadores pasivos, muchos desafortunadamente niños que inhalan el humo de segunda mano de los anteriores, siendo esto aún más peligroso. ¿Qué nos puede decir de las sustancias contaminantes? Tenemos muchos contaminantes en lugares cerrados, especialmente los que emanan de aparatos y herramientas. Por ejemplo, hornos, chimeneas de leña, calentadores de gas y una gran variedad de otras cosas que tenemos en el hogar y en la oficina. Todos estos liberan humos como el monóxido de carbono, bióxido de azufre y bióxido de nitrógeno. Todos ellos son dañinos y están directamente ligados con el asma bronquial. Cualquiera de ellos puede fácilmente causar ataques de asma bronquial en la población. Entre los factores activadores de asma que mencionó el doctor Pravaker, yo considero que debemos también mencionar como causa importante las infecciones virales. Esto es clave. Después de los efectos del clima frío y el consumo de la aspirina, las infecciones virales son la causa más común del asma y particularmente las infecciones RCD en los niños. Yo creo que es muy importante explicar que los dos factores activadores más importantes tanto de la inflamación como del ataque asmático son las infecciones virales y los agentes alérgicos. Los alimentos no son uno de los causantes más comunes. Es importante considerarlos, pero en la mayoría de los casos los alimentos no son el problema. Yo creo que es muy importante que todos reconozcamos que el ambiente cerrado dentro de edificios y casas es el más relevante ya que en Estados Unidos el ciudadano en promedio solo está entre 15 y 30 minutos del día al aire libre y el resto del tiempo está en su oficina, en su área de producción, en su automóvil o en su hogar. Y esos son los ambientes más importantes de contacto con nuestro medio ambiente. Acaba usted de mencionar el trabajo y el hogar. ¿Cómo podemos prevenir los ataques de asma? Bueno, una de las formas más importantes para prevenir ataques de asma es primeramente reconociendo los factores activadores y cada persona tiene su lista propia de ellos. Además, que se conocen algunos activadores genéricos. Se mencionó anteriormente que el aire frío, el aire seco y el ejercicio ciertamente son activadores en muchas personas. Casi todas las personas con asma tendrán aumentos momentáneos de su asma causados por el ejercicio. Y para aquellas en que el activador es un agente alérgico, el poder identificarlo a través del estudio de algún alergista es esencial, ya que éste le puede aconsejar y guiar para evitar en lo posible estar expuesto a ese agente. Esto es por un lado. Por otro lado, sabemos que existen muchos irritantes en nuestro medio ambiente. La mayoría de todos nosotros hemos sufrido la experiencia de estar en un elevador enseguida de alguien que utilizó demasiado perfume o loción. Esto puede ser irritante. Lo mismo le puede pasar cuando camina por el pasillo de los detergentes en el supermercado y el olor es muy fuerte, o en la calle, el humo del escape del autobús. Para quienes trabajan en un escenario industrial, algunos casos son muy limpios, como es el de las líneas de trabajo y cómputo, en donde las personas no están expuestas a casi ningún contaminante. Pero este no es el caso cuando se trabaja en taller de carrocería y pintura de autos, en una industria de soldadura. Por esto es tan importante que el médico, el internista general, el especialista en asma y la enfermera tomen buena nota del historial no sólo de síntomas del paciente, sino del contacto ambiental que éste ha tenido en su hogar y en su trabajo y en sus áreas de esparcimiento. Es muy importante saber lo más posible de esto último porque muchas personas trabajan en un ambiente muy limpio, su hogar también, y luego resulta que les gusta pintar, trabajar en jardinería o hacer otras cosas que los expone a agentes alérgicos. Doctor Wasserman, ¿nos pudiera hablar un poco más acerca de las diversas modalidades de tratamiento del asma? Con gusto. Una de las principales modalidades para tratar el asma es reconocer sus activadores en usted y tratar de evitarlo en lo posible. Pero las metas de la terapia del asma no son exigentes. Se trata de que estas personas logren tener una vida normal, ser activos y productivos, que no falten a la escuela, especialmente a las clases de educación física, que no se ausenten del trabajo y que en general hagan lo que quieran en su vida. ¿Cómo tratamos el asma? Los tratamientos más comunes tienen que ver con el control de la inflamación y el control de la constricción bronquial, excepto en el caso de pacientes con asma leve. Quienes tienen síntomas más de dos veces a la semana deben tomar un medicamento controlador, el cual es usualmente un antiinflamatorio en forma de esteroides inhalados, glucocórico esteroides inhalados, cromolín inhalado o nedrocromil. Y estos medicamentos son el pilar de la terapia para cualquier paciente, excepto los casos leves. Los pacientes necesitan utilizar lo que llamamos un inhalador de rescate. Este inhalador es un aparato con efecto beta-adrenérgico agonista, es decir, es un soplador muy común que hace que los músculos respiratorios y los conductos se relajen. Es denominado broncodilatador, ya que dilata el árbol bronquial, lo abre y permite que el aire fluya más fácilmente. Y esto es como un medicamento que se utiliza cuando sea necesario, como un medicamento de rescate en cualquier instante. Los medicamentos controladores inhalados, los esteroides o el medicamento cromolín deben ser utilizados siempre bajo un calendario de aplicación. Para los pacientes con asma más severa se tienen ahora los broncodilatadores de acción prolongada que pierden ser utilizados dos veces al día para mantener los conductos de aire abiertos continuamente. Estos pacientes, de todas maneras, necesitan un inhalador de rescate para protegerse de ataques. También existen otros tipos de medicamentos. Entre ellos están los llamados antagonistas, receptores de leucotriene, los cuales bloquean este particular químico importante en asma que ha sido llamado leucotriene. Además de todo esto, la mayoría de los pacientes de asma tienen enfermedades nasales asociadas. Estos pacientes tienen aumentos periódicos del asma en relación directa con sus problemas en sus conductos superiores respiratorios. Si se reconoce en un paciente esta situación, se puede utilizar varios tratamientos apropiados. Pudieran considerarse tratamientos de antihistamínicos para prevenir flujo nasal, estornudos y otras molestias, o pudieran también utilizarse esteroides inhalados por la nariz para reducir la inflamación y disminuir congestionamiento. Yo pienso que estos son los tratamientos claves. Por supuesto que otros medicamentos pudieran también ser muy efectivos para ciertas personas. Existe mucha literatura general y especializada que describen las llamadas terapias alternativas o complementarias y que pudieran incluir vitaminas, acupuntura y hierbas. Pero yo creo que es importante reconocer que el asma debe ser tratada siempre con un medicamento controlador y un broncodilatador. Si alguien desea agregar estas otras terapias, lo debe hacer con la aprobación de su médico, ya que algunos de los medicamentos naturistas y demás pueden muchas veces producir reacciones alérgicas. Por esto es importante siempre que el médico conozca lo que el paciente está tomando. Yo no estoy en contra de esas modalidades, pero no deben ser la terapia central o pilar del tratamiento.